Hey que tal, bienvenidos una vez más a Onscreen. En este video tendremos noticias acerca de un niño que salvó a su familia por jugar Playstation 4, de Oculus, de Aquaman y de la nueva serie de la AMC, Preacher. Así que, comencemos. Ya podemos jugar Let's 4 Dead 2 en Xbox One. La lista de retrocompatibilidad de Xbox One crece cada vez más y ahora acción a esta lista Let's 4 Dead 2, el grandioso título de Valve sobre zombies. ¿Y a ti cuál te gustaría que fuese el siguiente título retrocompatible? Batman v Superman fue todo un éxito en su primer fin de semana. La película dirigida por Zack Snyder recaudó 424 millones de dólares en su primer fin de semana en todo el mundo, colocándose encima de Avengers y Avengers 2, la era de Ultron. Estos datos le dan un respiro al universo cinematográfico de DC, pues los rumores indicaban que si no llegaban a 350 millones de dólares se cancelarían los proyectos. La Liga de la Justicia sale al rescate de Batman v Superman. Los actores Jason Momoa y Ray Fisher salieron a la defensa de la película Batman v Superman en sus cuentas de Instagram, ya que publicaron unas especies de memes en las cuales se burlaban de los críticos que deshicieron a la película. Los actores publicaron imágenes de las escenas de la película en el cual le modificaron el diálogo poniendo su defensa hacia esta película. Mi Tomo ya tiene fecha de lanzamiento en Occidente. Por medio de un comunicado de prensa, Nintendo anunció que Mi Tomo, su primera aplicación para móviles, llegará este 31 de marzo a Occidente y parte de América. Mi Tomo lleva el encanto y la calidad de los juegos de Nintendo en un nuevo formato de audiencia, así asegura Scott Moffitt, vicepresidente de ventas y marketing. Por desgracia, ningún país latinoamericano está en esta lista, pero Nintendo aseguró que se irán agregando posteriormente. Tenemos nuevas imágenes de X-Men Apocalypse. En estas nuevas imágenes tenemos a los cuatro jinetes del apocalipsis. Magneto interpretado por Michael Fassbender, Psylocke interpretado por Olivia Munn, Arcángel que es Ben Hardy y Tormenta que es Alexandra Sheep. Además, la revista Empire ha dicho que Mystique, Bestia, Quicksilver y Moira han sido capturados por Stryker después de la destrucción en la mansión X. De igual forma, el director Bryan Singer ha dicho que Wolverine no tiene cabida como papel principal en esta película, pero ¿será que lo veamos como un cameo o que de plano no parezca? Rockstar ya está trabajando en Grand Theft Auto 6. Recientes reportes de Touch Radar indican que Rockstar ya está trabajando en su próxima entrega GTA 6. Como imaginarás, aún no tenemos muchos detalles acerca de esta próxima entrega, ya que está en el trabajo preliminar y no se ha decidido cuál será la ciudad en la que se llevará a cabo. Déjanos tu comentario sobre dónde te gustaría que se llevará a cabo este grandioso próximo título. Tenemos nuevo tráiler de El Conjuro 2, la segunda entrega de la exitosa película de terror El Conjuro, la cual sigue el matrimonio de Lorraine y Ed Warren llegará a cines este 9 de junio. Esta secuela se sitúa en Inglaterra en los años 70's, específicamente en una casa donde una madre soltera tiene problemas con uno de sus hijos. Comienza la distribución de Oculus Rift. Después de cuatro años de espera, Oculus Rift, el dispositivo de realidad virtual, por fin comenzará su distribución. Mediante su cuenta de Twitter, el presidente de Oculus, Brendan Irby, dio a conocer a los primeros clientes que recibirán su Oculus Rift este 28 de marzo. El inventario se agotó apenas inició la preventa, por lo que los siguientes encargos se recibirán hasta julio. Tenemos nuevo póster de la nueva serie de la AMC, Preacher. Esta serie está basada en la novela gráfica con el mismo nombre, donde un predicador es quien tiene que salvar al mundo de que Dios se haya vuelto mal. En este nuevo póster tenemos a Eugene, quien es conocido mejor como Arseface, ya que cuando era niño se intentó suicidar como uno de sus ídolos Kurt Cobain, dándose un escopetazo en la cabeza y le dejó una extraña cicatriz. La nueva serie de la AMC se estrenará en Estados Unidos este 22 de mayo. Niño de 11 años salva a su familia jugando PlayStation 4. Sí, así como lo escuchas, Ethan Peterson salvó a su familia después de haber jugado hasta altas horas de la noche Rainbow Six. El pequeño se encontraba jugando en línea con uno de sus compañeros, cuando éste a través de su auricular escuchó unos pitidos. Ethan fue en busca y al salir de la habitación se percató de que el incendio comenzaba en la cocina. Así que él se puso manos a la obra. Yo seré quien salve a esta familia. Tengo que actuar. ¡Fuego! 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 Este lunes, a escasos 5 días del estreno de Bad Don't be Superman, Warner nos ha revelado una escena eliminada. Y en esta escena podemos ver cómo es capturado a Lex Luthor mientras hablaba con alguien que parece ser Steppenwolf. De ser cierto que este personaje sea Steppenwolf, es un referente de que el villano en Justice League Parte 1 sea Darkseid, pues Steppenwolf es pariente de Darkseid. El director, Jason Wan, ha dado detalles de Aquaman. El director de Rápido y Furioso 7 y de Conjuro 2, James Wan, ha dicho que Aquaman no será tan oscura como Bad Don't be Superman, pero lo oscuro o lo serio no tiene que estar peleado con el buen humor o con alguno que otro chiste ocasional. Además, ha dicho que el director de Bad Don't be Superman, Zack Snyder, será consejero de él para esta película, pues quieren tener lo más cercano posible las historias de varias películas. La película en individual de Aquaman llegará hasta junio del 2018, pero podremos ver al Rey de los Siete Mares antes en Justice League Parte 1 que llegará en noviembre del 2017. Y bueno, estas fueron las noticias más importantes en el mundo del cine, series y videojuegos. Si quieres saber más acerca de estas y más noticias, entra a la página de Facebook de Jäger que está acá abajo en la descripción. Si te ha gustado el video, regalamos un like, comparte con tus amigos y suscríbete. Yo soy Axel Zek, yo soy Cristian Cosmo, y nos estaremos viendo aquí en On Screen. ¡Suscríbete!